en los lugares a donde van a ir y algo bien importantísimo que si en esta época si conduce no maneje y si usted le gusta tomar o ingerir sus pues no pero 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 ahí como se llama lo que le da ahí si está anda tomado anda tomado ahora yo no estoy de acuerdo el que conduce no debe de manejar ya sea uno que conduce no debe de beber el que conduce si no debe de correcto está bien el que conduce no debe a mí